¿Qué es la intervención de Plasoleta Sarmiento? Interviniendo en la rotonda de la copa y la idea es, la premisa que tiene el señor intendente, de revalorizar los espacios públicos y que la gente realmente los tome como propios, los cuide y realmente los disfrute. Intervenimos en todo lo que era, todos los solados, los pisos, hemos revalorizado una parte que era cultural ya propia, inclusive que estaba por ordenanza, que son las pérgolas que abrazan el canal. Y hemos hecho toda la intervención en todo un equipamiento urbano, en luminarias, hemos mejorado toda la iluminación, inclusive de las dos cuadras, hemos completado rampas en las esquinas que no había. Y bueno, la idea nuestra es parte de una etapa que va a cumplir, ustedes verán, a espaldas nuestras ya está cerrada la segunda cuadra porque ahora estamos ya en el inicio de lo que va a ser la segunda etapa para que esta obra no quede inconclusa solamente en una cuadra, sino que forma parte de una intervención total de todo el paseo. En la segunda etapa, que es la que viene, tenemos un plazo de obra de tres meses, el tramo de la obra que se va a intervenir ahora es mayor que esta, hay 150 metros, como sería una cuadra y media de estas. Y la idea es no pararlo, así que tener continuidad, calculo que antes del fin de año aquella ya la podríamos estar inaugurando. La inversión total de la obra era un monto de 6 millones de pesos y después nosotros hemos incorporado todo lo que es luminarias LED, todo el equipamiento urbano y la inversión total debe estar rondando cerca de los 8 millones de pesos.